Ya han iniciado lo que son las incautaciones a los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández y también de Ana Gacía de Hernández, pero hay 19 bienes que están asegurados y que todavía no proceden las incautaciones. ¿Qué se hará con los mismos? ¿Podrían ser despojados en las próximas horas? ¿La ex primera dame? ¿La tenemos familiares? Sí, esto se desprende de un proceso investigativo que se inició en el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Quema Organizado y Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Producto de esa investigación y de todo el informe que se concluyó, el Fiscal General, el abogado Joel Antonio Seraya, instruyó a sus colaboradores para que presentaran solicitud ante los tribunales correspondientes para hacer los aseguramientos en las incautaciones de bienes que ascienden a 131 bienes entre productos financieros, bienes muebles, inmuebles, objetos y demás que han sido ordenados por parte del juez con competencia nacional en materia de privación de dominio y que la OAB lo único que hace es reseccionar estos bienes durante durante el proceso porque en el proceso puede suceder que se acredite la procedencia lícita de estos bienes y lógicamente ordenar a través del mandamiento judicial la devolución de los mismos. Usted sabrá que si bien es cierto no fue bajo mi administración, pero nosotros tenemos ya un informe pormenorizado y estamos a la espera de que se nos rinda un segundo informe por parte del equipo que desplazamos a tres departamentos. Déjeme decirle que nos desplazamos a Gracias Lempira, a Olancho y aquí en Francisco Morazán donde se están llevando a cabo en este mismo momento ese proceso de aseguramiento ordenado por un juez. Nosotros nada más desplazamos un equipo humano para coayudar esfuerzos, reseccionar estos bienes, administrarlos durante durante el proceso y dependiendo de lo que resuelvan, pues nosotros hacemos lo que corresponde. Ahora, abogado, dentro de esos bienes también se encuentran 19 sociedades mercantiles que serán incautadas. ¿Qué pasará con las personas que laboren en estas empresas? No, nosotros les enviamos un mensaje que parte de la administración que estamos manejando en esta oficina de nuestros bienes incautados es garantizarles la seguridad laboral que tienen todos estos empleados en estas empresas porque ellos no son responsables de lo que está sucediendo con las personas que son titulares de estas sociedades mercantiles. Lo hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo porque es obligación ineludible de la Oficina de Administradores Incautados administrar de forma eficiente estos bienes. Lógicamente solicitamos ante la autoridad correspondiente nombrar un administrador y una persona de confianza que esté teniendo una interrelación directamente con esta oficina para que nos esté informando oportunamente de todos los movimientos que se están haciendo en estas empresas porque la OAB una vez que recepciona la misma es el responsable de garantizar los pagos a los proveedores y los pagos a los empleados como se ha venido haciendo en los últimos años. Bueno, también hay bienes que han sido asegurados pero todavía no ha estado en la orden de incautación. Muchos de ellos se utilizan para ser alquilados, también para renta, para negocios. Si nos explica, ¿qué pasará con los mismos? Bueno, lo que pasa es que el reglamento interno de la Oficina de Administradores Incautados establece un procedimiento y un protocolo. Hay bienes que ya son parte de la misma oficina como tal, que ya pasan a nombre del OAB y que se hace la inscripción en el registro mercantil o en el registro de la propiedad inmueble de la sección judicial y de la sección vehicular a efecto de que ya se pueda disponer de estos bienes. Cuando todavía sólo están asegurados podrán darse en arrendamiento en algunos casos para mantener la seguridad y para mantener una administración eficiente y que sean productivos porque tenemos casos en propiedades, digamos, para hablar precisamente del caso de hoy en la mañana en el Higuerito, si no me equivoco, así se conoce el lugar en esta zona de Olancho en donde hay 60 manzanas, eligenciado, pueblo hondureño, que están sembrados con sorgo y tenemos que garantizar que esa producción termine y al final vaya a los proveedores y que se puedan agenciar de recursos para hacer una sana administración. Eso es lo que hace el OAB. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es aperturar esta oficina, transparentarla y permitir que la veeduría social a través de los diferentes medios de comunicación vayan viendo todas nuestras actuaciones porque somos una nueva OAB con respuesta social al pueblo hondureño. Nosotros nunca más vamos a permitir, por lo menos en nuestra administración, que se cierren las puertas y que se estén manejando expedientes bajo secretividad, cuando aquí no debe existir ninguna secretividad más que la misma transparencia de cómo estamos actuando y cómo se van a manejar los bienes que están siendo puestos a disposición por parte de la autoridad competente. Bueno, abogado, ¿cómo van a ser manejados estos bienes del expresidente Hernández? Porque hay sectores que se cohesionan lo mismo como el exfiscal de la República Edmundo Oriana. Bueno, yo soy respetuoso del señor Oriana, sin embargo, él tuvo una oportunidad importante en su vida, fue nominado, no participó en ningún concurso, sino por amistad, lo pusieron como un primer fiscal, persiguió a un expresidente y nunca logró el cometido. Sin embargo, la justicia norteamericana solo hizo un llamado, se presentó, fue condenado y fue evidenciado de que realizó tremendos actos de corrupción en nuestro país. Lamentablemente, la administración del señor Mercado no logró ningún caso insignia en su administración. Se han blanagloreado en algún momento, pero yo le puedo decir que en los 30 años que va a cumplir la fiscalía en estos momentos, presta a cumplir los primeros 30 años, no ha tenido una incidencia positiva en la sociedad general. Es más, me atrevería a decir que con el corto tiempo que tiene el fiscal Joel Antonio Zelaya, ha hecho mucho más que los que pudieron haber estado fiscales en un periodo de 5 años. Solo para finalizar, en 30 segundos, la diferencia de los términos aseguramiento e incautación, referencia a los bienes que administra la OAVI. Sí, es que hay que saber los conceptos. Los aseguramientos, usted sigue en posesión de sus bienes, incautación es que lo quitan de la posesión y se lo ponen a disposición de la OAVI y eso es lo que ha venido sucediendo. Hay incautación, aseguramiento, hay comiso y hay sentencias de privación de definitiva, que son todos conceptos diferentes que los manejamos aquí internamente en esta oficina mestradora de bienes incautados. Usted, específicamente, Edmundo Orillán, el fiscal de Transparencia, indicó que o calificó como un organismo incapaz a la OAVI de evitar esas negociaciones ilícitas y poder darle mantenimiento a las mismas. Usted apenas tiene unas cuantas semanas en su cargo. ¿Se sintió aludido, abogado, por estas declaraciones? No, no me sentí aludido. Yo, como le repito, soy respetuoso del comentario. Él es libre de hacer los comentarios que él considere, sin embargo, debería ser una retrospectiva. Cuando él fungió como fiscal, no tuvo logros importantes. Y nosotros, si vamos a dejar una huella, vamos a marcar un antes y un después en la administración de esta oficina de bienes incautados. De hecho, creo que ustedes lo están viendo. Somos una administración con puertas abiertas. No es excusa que solo tengamos dos semanas de estar aquí al mando de esta oficina. Sin embargo, vamos a hacer lo que corresponde. Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para transparentar y para hacerle ver a la sociedad en general que sí se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad, cuando hay capacidad, cuando hay experiencia y cuando hay conocimiento. Gracias. 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 Gracias.